Bienvenidos a las Friday Training de EFNIC. Deciros que estamos aquí todas las semanas, cada viernes a partir de las 6 y media. Deciros que son charlas abiertas a todo el público, son gratuitas y son para transmitir conocimiento de los que tenemos aquí y que estamos abiertos también a recibir de fuera. Hacemos charlas que son básicamente de ingeniería, de diseño, de negocio, de marketing y también temas variados que pueden estar relacionados con el mundo empresarial o cerca de EFNIC. Deciros que si estáis interesados que os podéis conectar a la web de EFNIC, EFNIC.net, en el apartado de eventos y os podéis registrar en la lista de newsletter y recibiréis semanalmente la charla que se va a hacer. Igual no solo queda deciros que lo pasáis bien en esta charla, que estáis bienvenidos a las siguientes y presentar a Francesc, que nos va a hablar un poco de la entrada de Facebook en la bolsa. Nos hará discutir un poquito y a ver si todos damos un punto de vista y nos hace cambiar el punto de vista. ¿De acuerdo? Muchas gracias y... Vale. Haré un breve resumen para el vídeo. O sea que... Pues nada, soy Francesc Gómez, responsable de analítica en EFNIC. Y hoy vamos a hablar de la salida de bolsa EFNIC. Eso fue el pasado 18 de mayo, salió con un determinado valor por acción, rápidamente ha caído. Y vamos a analizarlo y compararlo con otras empresas para ver realmente la magnitud de la burbuja, si realmente hay burbuja o no hay burbuja. Y daremos algunas pistas para poder analizar si realmente estamos en un caso de burbuja o si hay un cierto fundamento para que esta empresa pues continúe muchos años cotizando y repartan muchos dividendos a los otros inversores. Y ya está. Ufaj, tú en inglés, ¿no? Better en inglés. Bueno, it's hard for me, but I will try. I will do the main presentation in English and I will explain details in Spanish, if you don't mind. Okay, I like it. In that way I practice my English and it's a good way to practice. Well, we will start with the basics, if any of you doesn't know anything about stock exchange, I will introduce you some concepts. Before, first of all, let's take conscience of what is capitalism, because today we will talk a lot about this system that all of you all of you are thinking about it. John Maynard Keynes, that is a British economist, says that capitalism is the astounding belief that the most wickedest of men will do the most wickedest of things for the greatest good of everyone. You have to have a lot of faith in capitalism, because people doing evil things with evil interest will do greatest things for everyone. It's hard to believe, but it's our system and we have to play with this card. Well, let's go to the basics, if some of you doesn't know anything of the stock exchange, I will explain all the details, all the keywords. The first keyword is stock, in Spanish capital social. It's the original capital faith into or invested in the business by its founders. It's all the money that the founders put in the enterprise for starting the business. So, if you design an enterprise properly, if you plan to grow up, then you have to split your company in millions of stocks, shares of stocks it's called. That's the next keyword, shares of stock. The stock of a business is divided into multiple shares. Each share represents a fraction of the property of the ownership in a business. This is an example of Google, that's a share of stock, and this is a certificate of the property of Google. In the case of Facebook, we will see that nowadays there are roughly 400 millions of shares of stock going from here to there, but we will see that later. In Spanish, the actions, at the end, don't stop being small pieces of business that we are going to share. And that each company decide. There are times that it is decided when it is formed. So, there are people who say, well, the company has three actions, the mine, the of my partner and the of my other partner. So, it is very bad because then you can't divide it. So, there are mechanisms to divide it more. In fact, there are companies, every company has their own policy to create actions. We have companies like Google or Apple that have accions at very high prices, at $500 or $600, and other companies like CaixaBank, for example, that have very small prices. So, normally, when companies, when they have very high prices, what they do is make splits. When the price of the stock is very high, you do a split and then the perception of the value of each share is less. Instead of hundreds of dollars, maybe just a few dollars. The stock exchange is the place where the shares of the stock are traded. That's Wall Street, the most famous stock exchange. In a stock exchange, not only you share or trade with shares, you also trade with securities. Securities are different types of securities. For example, debt, shares, obligations, there are many, many of them. And that's the place where all of these are traded. The most famous securities are the shares of the stock. So, IPO, the title of this stock is Facebook IPO. What's the meaning of IPO? IPO means Initial Public Offering. In Spanish, it's OPV, Oferta Pública de Venta. The law in Spain is a bit different than the United States, but are roughly the same. The same concepts and maybe little details are different, but are roughly the same. IPO are the shares of stock in a company that are sold to the general public for the first time. So, a company has its shares and in a single day they decide to, some of that shares, offer them to the general public. In the United States, that process is called make an enterprise public. Here in Spain, we call public to the public enterprises that the owner is the state. But in the United States, when an enterprise is private, when this enterprise is not in the stock exchange, and when they go public, they start trading with the shares of the stock. And, what else? What else? Why an IPO? Well, with all of these pieces of concepts, we will play on the top. We don't need more basic. All these stocks, all the stock market could be very, very complex. There are functions that are very complex and mathematical concepts and calculations behind them that could be very complex. But, in this stock, we will do only general numbers. Because I am not an expert in this field, I am only curious. I work with Facebook a lot and I just follow with all the IPO. Why an IPO? First of all, to raise expansion capital. First of all, an enterprise owns some of the shares and offering them, they get an extra amount of money, a very low price, and with that money they can do things. Maybe buy another company, maybe pay the salaries. That is called primary offering. The primary offering are the money that some investors paid directly to the company. After, we will see what portion of the Facebook IPO was primary offering, what portion went directly to Facebook. The second reason is to monetize the investment of early investors. Long time ago, or not so long time ago, but three, four, up to 500 people gave money to Mark Zuckerberg to have shares of Facebook. And that people wanted this money back. And an IPO is a great moment to do that. So, in an IPO, the money paid can also go to any early private investors. And that is called secondary offering. All the money that comes from an IPO goes primary offering to the enterprise, secondary offering to the investors. In Spanish, in Spain, I don't know how to make sure that it is exactly the same. But in the United States, the company can have a part of the actions and offer them in the IPO. In Spain, I really don't know how to make sure that the companies can have part of the actions of the company. This, in memory, I would say that it cannot be in Spain. Yes, in Marge maximum. Yes, there is a Marge maximum. Five percent. Well, with that, just in an SA? Yes. In an SL? In an SL, no. In a SL, no se can do. In an SL, no one can go to Spain. No, yes, but the other, the company, the company, the company, the company, the company... Five. Five. In the five percent. pues sería la autocartera que puedas poner en marcha. Bueno, third reason to become publicly traded enterprises. To be publicly traded enterprises gives a lot of advantage. For example, enlarging and diversifying the equity base, enabling cheaper access to capital. You can make capital expansions and get fresh money without any bank. Directly investors give you money for nothing, for a power to your enterprise. You increase your public image all the time. You are mentioned in several ways because your stock is going up and down. And that's great. You facilitate acquisitions because you can pay your acquisitions with stock exchange. And you can attract and retain talent through liquid equity participation. You can do that before going public. But when you go public it's a lot easier. Facebook had another exploration that was that they, I think that I will explain that later. But anyway, Facebook had another exploration that they had nearly 500 investors. And in the United States when you have 300 or more investors, you have to go public by now. And you don't, you don't, you don't, you can remain private. So, largest IPOs in the history, all of them are from the last six years. The first of all was Agricultural Bank of China. That's 22 billion, 22.000 million. No, that's not the valuation. That's the increase, the power of the first offering method? Yeah. No, eso son ambos, todos los IPOs. No, no son los billones españoles, los billones americanos. Después de eso, el Industrial y Comercial Banco de China, la América Internacional de Assurances, la Visa, General Motors, que estaban en la venta y después de eso crearon otra empresa y la empresa entró con ese IPO. Y después de eso, Facebook, con un poco menos de 16 billones. En Internet, la mayor IPO, hasta Facebook, el mayor es Google, pero después de Facebook, es Facebook. Yandex es un russians Google. Un russians Google. Un russians Google. Pricing out of a negocio. Para bajar el precio de un salario, cada salario empieza con un precio. En el caso de Facebook, es de 38 dólares. Este precio es establecido por los underwriters. Los underwriters son personas de Goldman Sachs o de Lehman Brothers, porque es tan bueno. Pero este tipo de personas que dicen que les recomiendo que les recomiendan pagar el precio, porque este precio es solo el correcto. Esto es un art, porque tienes que ofrecer un precio bajo para estimular el interés. Entonces, si los salarios están bajos, entonces compraré más. Pero es muy alto para elevar la cantidad de capital para la empresa. Porque si puedes obtener 200 millones, es mejor que 100 millones. Después de eso, ¿por qué Facebook IPO? Los 500 millones de pesos. Tienen que ir a publicar. Ir a publicar es muy caro, porque tienes que pagar muchas comisiones a estos chicos de Goldman Sachs y FTC. Facebook PRAISING. Finalmente, decidieron ir con 338 dólares en el 18 de mayo. Y debieron con 421 millones de salarios. Si quieres hacer una simple multiplicación, tienes 16 millones de salarios. PRIMARY OFFERING, SECONDARY OFFERING. Facebook vendió 180 millones de salarios. Y obtienen 6.84 millones de salarios. Y todo el resto, para los inversores. ¿Para resumen en castellano? Ah, ostras. La idea es que el 18 de mayo salieron con un precio de 38 dólares por acción. La idea es que, simplemente multiplicando los 421 millones de acciones por los 38 dólares, salen los 16.000 millones que recuperamos. ¿Y qué porcentaje salió? Ahora lo propongo después. Pero es un 15. ¿Cuánto? 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 De, bajo mi punto de vista. Y aquí, básicamente, se llevaron el dinero. Morgan Stanley, creo. No, no lo he puesto. Pero, básicamente, desinvirtieron. Morgan Stanley, el propio Mark Zuckerberg, desinvirtió más de 1.000 millones de dólares. O sea que, bueno. ¿Lo hizo para pagar impuestos? sí 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 incluso la propia empresa ahora veremos que hizo un mecanismo para y de alguna manera estos 6 mil millones van a ir todos a la agienda, en fact, all this amount of money will be used to pay taxes, but anyway you have to pay these taxes, so it's a good way to pay taxes. Distributors, Morgan Stanley, Morgan Securities, Goldman Sachs, Merrill-In, Barclays, bla 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 bla, only some kind of Spanish name, Cabrera Capital Markets, I don't know if they are from Spain. No, es impreso americano. Es americano? Sí, es impreso americano. All of these distributors had this amount of shares that they distributed to their investors. All of these banks have their own clients and they say, look at this, I have, for example, 2000 Google shares, iFacebook shares, do you want some of them? Yes, put me 1000, ok, for you, that's it, that's it. So, the Facebook share account in that moment were 2.7 million. They, they debuted with 421 million, so that's more or less 50%. They, in truth, all the accions that Facebook has 2.700. 2.7 million, right? Of those 2.7 million, they only put in circulation, only put in the pocket, which is 421.000. El resto se lo quedan ellos. Básicamente, el 30% lo tiene Mark Zuckerberg y luego el resto está bastante difuminado. Un 1% lo tiene Microsoft, un 5% lo tiene Austin Moskovitz, otro 3% lo tiene el de Napster, etc. Entonces, si Facebook tiene 2.7 millones de shares, y cada share es $38, entonces tienes una capitalización, o total valor de Facebook, de $102.6 millones. Eso fue en 18 de mayo. Hoy en día, esta capitalización de mercado ha bajado mucho. Eso es todo. Entonces, tienes esta capitalización de Facebook, que fue un mes después. En una semana, perdieron $10 millones de valor, pero en cualquier caso, $90 millones de dólares, una semana después. Pero, se declararon solo $6.6 millones de reales. Entonces, lo que pasa con el resto del dinero, con $83.8 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa con el resto del dinero? En resumen, en castellano. Multiplicando el precio de las acciones, salen $90.000 millones, pero realmente ellos declaran solo los activos de $6.600 millones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es este valor? ¿Qué es esta diferencia? En el fondo, esta diferencia, es llamada la valoración de información. Esta cantidad de dinero es el precio que los inversores dieron a la información que Facebook tiene. O sea, la valoración de las acciones de información, o la valoración de las acciones de información. En ese momento, eso fue el 25 de mayo, el valor de $83.8 millones. Y en ese momento, más o menos, Facebook tiene 2.11 trillones de piezas de información. Entonces, puedes hacer un pequeño juego dividiendo la valoración de información y la unidad de información. La idea es que, cogiendo todo el valor del gap de información, si calculas que, más o menos, Facebook tenía 2 billones de likes y comentarios acumulados en los últimos 3 años, tú lo que dices es que cada vez que, o lo que valoran los inversores es que cada like que ha recogido Facebook son 4 centavos. No tiene ninguna validez esto. Simplemente es una división orientativa. De decir, bueno, pues dividamos y a ver si tiene sentido o no. Pero, de estas formas, no acabo de ver lo cuadrado. Porque, o sea, el valor financiero de una empresa no es el valor de los activos de hoy, sino más viviendo lo que haga mañana. Claro, claro. Justamente, cuando hay una diferencia entre los valores de activos y el valor de la valoración inversora de un proyecto, es el valor potencial, que no es tanto de los likes que se hicieron en el pasado, sino de la base, la más alegría de los valores que tenemos y que podemos aprovecharlo en el futuro. Exacto. Entonces, tú estás diciendo que, bueno, en el fondo tú ese crecimiento lo vas a hacer en base a la base que tienes ahora. Entonces, eso que has conseguido ahora, te va a proporcionar unos ingresos futuros, que es lo que el inversor espera. Entonces, sí que es cierto que no es un cálculo exacto, es simplemente un cálculo orientativo. Y sí que es verdad que toda esta valoración la haces pensando en que Facebook realmente va a valer mucho en el futuro. Pero bueno, no deja de ser una pseudo valoración. Ya digo que no es algo como para presentar en un paper o para hacer números. Simplemente te da una idea de hasta qué punto están valorando eso. Bueno, y la intensidad de uso también. Porque eso sí, la intensidad de uso sí que tiene valor. No solo los usuarios que tienen la red, sino el uso que le dan. El uso que le dan, sí. Sí, sí, sí. Bueno, en todo caso, esa idea es de mí. Es de un chico llamado Bruce Mark Parrish, que hace un largo post con todos estos detalles. Hablando de la valoración, la valoración, la valoración y todas estas cosas. Yo pensé que era un buen ejercicio y hice eso. También puedes hacer un ejercicio similar y calcular el valor de usuario. Ellos declararon 845 millones de usuarios activos en diciembre de 2011. Y eso, si divides a una sola división, es $99. Lo mismo, no sé si... No sé si... Este no es un calculo real para hacer decisiones, pero es oriental. Es una buena orientación. Hay una baja en ese momento, en may 25. Facebook tenía este valor de mercado. El valor de Apple, Google, Coca-Cola, Microsoft, Banco Santander en España, y Gas Natural. En su debut, Facebook, tenía más valor que cualquier otra empresa española. Bancas, petróleo, o compañías de teléfono. Así que, un buen indicador para analizar todos estos números es el par. El par es un ratio, el precio-earning ratio. Es solo divide, market price per share, y anual earnings per share. En castellano, el per es uno de los ratios que se usan en bolsa bastante. Es simplemente dividir el precio de la acción entre los beneficios por acción que hay cada año. Entonces, en el fondo es, bueno, yo me gasto 10 euros en una acción, ¿cuántos años tiene que pasar cuando me divide en dos esa empresa para recuperar esos 10 euros? Pero eso es un término de comparación. Sí, sí. Es lo mismo. No significa nada. No significa nada. Simplemente es una manera fácil de comparar una empresa con una empresa. Sí. Entonces, hay un cierto consenso en los valores del B, que lo veremos ahora después. Pero no dice nada. Uno no puede tomar una decisión de invertir o no en una empresa solamente basándose en el B. De todas formas, PERD es un buen indicador para comparar rápidamente una empresa con una empresa. Pero PERD, perdona, solo tiene validez en las comparaciones cuando se está en el mismo sector de actividad. Sí, eso es verdad. Solo indica que los diferentes empresas hacen lo mismo, cuál es más caro o más caro. Exacto. Pero no se puede comparar diferentes sectores porque los retornos son diferentes. En ese caso, estamos mezclando con los apelos y los apelos. Pero es solo para mostrar la diferencia entre Facebook y Apple, Google y Coca-Cola. Y, por ejemplo, en el mismo sector de actividad, en el mismo sector de actividad, en el mismo sector de actividad. de actividad como Google y Google, en el mismo sector de actividad, en la misma empresa, en el mismo sector de actividad. o menos 6 veces más o menos que el Facebook. Muchas personas en los días de la idea mostrían esa figura y argumentaron que el 74 era demasiado. Incluso para una nueva compañía con mucho potencial. ¿Everybody understand this graphic? ¿Se entiende más o menos este gráfico? Bueno, la idea es que para Facebook si solo te tuvieras que guiar por los dividendos necesitarías muchísimos años para recuperar la inversión. Evidentemente nadie que invierte en Facebook espera recuperar la inversión con dividendos. Todos lo hacen para especular. Pero bueno. Wikipedia no es una fuente, pero en este caso voy a usarlo como fuente. A ver, de 0 a 10 es un stock undervaluado. O quizás los inversores han dudado sobre el futuro de las empresas. que fue el caso de las empresas españolas. Aparece entre 10 y 17. Es el valor normal. Apple, Google, Coca-Cola, Microsoft es un valor normal. Cuando tienes un valor de valor entre 17 y 25. Cuando tienes un valor de valor entre 17 y 25. Tienes un valor de valor. Tienes un valor de valor de la empresa. Como dije, puedes hacer solo este tipo de análisis cuando estás comparando con empresas similares. Pero cuando el valor de valor es más de 25. Pero cuando el valor de valor es más de 25. Tienes un valor de valor. Pero, de nuevo, esta no es una regla que se escriba en un stock. Esto es solo un guión. ¿Qué pasa después? Cuatro meses después. Cuatro meses después. Hoy en día, ese fue el precio del LPO. Ese fue el precio de la mañana. Tal vez la mitad. De 38 a 19. Con un valor de valor. ¿Qué pasó al final de junio? ¿Qué pasó al final de junio? Pues que se vino abajo. Realmente no hay ninguna explicación así. No hay ninguna noticia así relevante que digas ostras. Que forma parte de la propia oscilación. De todas maneras, se vino abajo relativamente rápido. Luego remontó, pero ya ha ido para abajo. Que yo sepa, no ha sucedido nada especialmente relevante. De hecho, han sucedido más cosas aquí que no aquí. Ahora lo veremos. Nowadays, the information that you got is lower. 4 months ago 4 months ago it was 80 billion, now it's 25 billion. And the assets value has grown out because Facebook declared a lot of new assets that they have bought acquired. Like I was explaining to you the information value gap went down. The value evolution went down. Nowadays, light is only one cell. And the user value now is more or less 27 dollars. Market value evolution. If you can see all the companies has grown up in the last 4 months but Facebook now is the half. what I said was that all the value of Facebook we have done before you can see and really these 4 months that have been relatively good for all the companies for Facebook to lose the half. So, who are the culpable? Probably those who put the price really the people who looked at the price of the price is probably that the price the the per evolution is the same. Now the per is still a very high per but it's near now it's closer to the rest of the year. And consequences just know Monday Mark Zuckerberg announced that they won't sell any more share for the next year until 2014 he made 1.1 billion in the IPO all for taxes but he made that amount and on October 29 234 million employee owned shares will become available for sale that is that all this amount of shares will go public and probably the price of the shares will go down because a lot of employees will want to make money and have money in their pockets and not with shares and the company will buy more or less 100 million shares and they will retain that million shares to avoid this huge quantity of shares on the store this means that Facebook has repented between its employees and for contract 274 million of accions will be to reten 100 million acciones y lo que va a hacer es retenerlas y quedárselas entonces que pasa que los empleados necesitan estas acciones para pagar los impuestos entonces Facebook lo que va a hacer es no te preocupes yo te pago los impuestos pero estas acciones no las vendas es un mecanismo que va a hacer Facebook eso es porque no tiene confianza en que el precio de la acción suba en inglés Facebook va a retirar el stock de los empleados y darse la valoración de estas acciones al gobierno prefieren pagar 1.9 millones de sus propios al gobierno en vez de vender 100 millones de acciones a los inversores y si vas a ir 4 meses después descubras que solo un par de días antes de los impuestos los impuestos aumentaron 10 dólares la valoración del stock se plantearon el stock en 28 dólares y finalmente se colocaron 38 dólares y se hicieron una cantidad extra de dinero de 2.7 billones así que muchas personas comenzaron a decir que estos dos números son muy similares y no sé si los escritores estaban haciendo su trabajo o estaban pensando sobre el futuro el futuro de la necesidad de dinero de dinero de dinero es usado pagando los inversores y todo el tiempo estás buscando nuevos inversores para pagar los inversores los más altos y todo este mecanismo se desplazó porque el número de personas en el mundo es un número limitado y llegas a un punto en que no hay más inversores pagando los más altos en el mundo en el mundo en el mundo pero hasta ahora ese negocio nunca ha pagado dividendos así que no sabemos lo sabemos sé que si Facebook sea una empresa seriosa entonces les darán evidencias en el futuro pero hoy en día al menos en el libro parece que concesivos y esa es la razón porque mucha gente dice que Facebook es concesivos en castellano este es el señor Conci que en su día fue que se inventó el hecho de que monta una empresa te vende unas acciones y tu misión es vender tus acciones a mucha gente y con ese dinero quedártelo y así y esas personas pues a su vez que lo vendan a otros y ir recogiendo dinero de esa manera eso es lo que se llama también en castellano la estafa piramidal y son empresas que muy difícilmente repartirán dividendos por lo tanto todos los inversores simplemente lo único que pueden hacer con esas acciones es especular porque realmente no hay nada detrás y entonces Facebook al menos hasta el momento está siendo un ponche skin porque realmente hasta ahora lo único que se ha ido repartiendo es el dinero ha ido pasando de unos inversores a otros los primeros han ganado muchísimo dinero y los últimos de momento no tienen nada y además están viendo como sus acciones caen y hasta que que el Nasdaq retire esta esta frase y empieza a poner David el historial de dividendos de Facebook técnicamente como mínimo Facebook es un consesco y entonces hasta aquí o sea es la la introducción para ver si si realmente que opináis de lo que habéis visto pues si que os parece Francesco una cosa que hemos comentado es que Facebook en la primera mitad del año de 2012 tuvo 2 millones de beneficios si es esto si si genera algo pero todavía no lo reparten no son 100 millones pero en medio y así pero dos si no tuviera beneficios no tendría PER pero están en un alto crecimiento entonces tú cuando te calculas el PER usabas el último año no sé qué números se usaba no se usa el último año para el próximo año para el próximo eso se baja a 10 o baja a 10 no 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 baja tanto seguro depende de la estimación depende claro depende de la estimación pero pero no baja tanto sí que es verdad que de un año a otro o sea en este en este de aquí no sólo decrece por la valoración de Facebook que baja sino que también decrece porque Facebook declara declara mayores beneficios pero pero realmente todavía no como tal no ha repartido viviendos evidentemente no es un espacio piramidal porque es una empresa perfectamente formada y se prevé que reparta dividendos algún día pero claro realmente no tiene un modelo de negocio definido la publicidad no le está funcionando bien no está generando todo el dinero que se supone que debería generar el segundo website más visitado del mundo o al menos comparado con Google que genera 25.000 millones de dólares bueno generaban en 2009 25.000 millones de dólares sólo con AdWords ostras realmente hay mucha diferencia o sea estamos diciendo que Facebook genera 2.000 millones de dólares en medio año y Google hace 3 años ahora creo que estaban sobre 30.000 pero bueno hace 3 años generaba 25.000 en todo un año sólo con AdWords que vale que es su canal principal pero bueno no sé realmente si yo fuera inversor bueno es eso es una inversión abisgada sí que tiene potencial y realmente tienen ahora mismo mil millones de usuarios activos al mes pero hasta ahora no han sido demasiado hábiles transformando eso en dinero para los profesores esos usuarios son reales sí sí con el 30% de bots o 40% de bots no 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 son los ellos tienen más registros que eso son los que tienen activos los que al menos una vez se han conectado a Facebook al menos una vez en un mes ¿en cuánto tiempo? en un mes pero los bots se conectan también es que yo la diferencia que veo entre Google y Facebook es que los usuarios de Google son reales yo creo que no yo creo que son peores son menos reales los de Google que los de Facebook hay mucho más hay mucho más hay mucho más eso seguro sí sí es seguro ya crearte una cuenta de correo en Facebook si tú tienes 8.000 usuarios que usan Google al día o 8.000 o 800.000 o lo que sea yo tengo 4 o 5 cuentas soy un usuario pero entro o sea realmente sí que entro y entro y los de Facebook entran igual sí y miren la actividad también no solo clientes que hacen likes que comentan que suben fotos que hacen noves si lo tenían bien bien segmentado o lo tenían evidentemente nos tenemos que fiar de Facebook porque no hay ningún auditor que mire si realmente lo que hacen es lo que dicen perdón si lo que dicen es lo que hacen pero pero bueno te lo tienes que creer y más o menos cuadra de hecho una de las gracias que tiene Facebook es que como realmente tu vida es pública y tienes una serie de conexiones abiertas con todo el mundo la impostura es más difícil o sea realmente sí evidentemente todo se puede conseguir pero pero bueno es mucho más fácil mantener anonimato con un mail que con Facebook aunque te inventes una cuenta y te pongas una foto y un nombre que no son tuyos ¿por dónde empiezas a hacer amigos? no ya pero lo que me parece es que tengas cuentas o no tengas cuentas Google se usa Google se usa y Facebook se usa pero Facebook es una cosa que o sea yo he visto bots me han puesto 3 o 4 bots con 3 o 4 usuarios reales y cuesta identificarlos si llega un momento que dices bueno no sea real hay gente que tiene bots muy elaborados o sea porque tienen un montón de amigos además entre ellos comentan si 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 y esos están creados básicamente para ganar concursos y para ganar sorteos y cosas así pero yo creo que creo que es bastante minoritario y creo que además el nivel de complejidad necesario es mucho más elevado que en el de correo electrónico porque el correo electrónico es que vamos no ya es muy grande es trivial o sea todo el mundo tiene centenares de bueno centenares no de cuentas o al menos varias cuentas casi centenares no pero yo el otro día conté y tenía 26 de cuentas que van abriendo o que vas abriendo o que te van abriendo en empresas que vas a gestionar y realmente no 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 independientemente de que cuenta estés usando estás usando google eso es lo que me refiero yo en cambio los bots pueden usar 40 cuentas 60 100 cuentas de facebook y realmente no se está usando facebook del mundo no 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 si que tengo las campañas intentando hacer como el ser o cualquier tipo de cosas a través de facebook nunca a un roi positivo realmente el marketing que se puede hacer sobre facebook el retorno que tiene la empresa no crecerán las acciones porque yo discré con eso porque no da muy para un e-commerce pero es mucho más barata esta publicidad que la televisión para grandes empresas a facebook tal como está haciendo la publicidad ahora mismo está llegando un punto en el que parece que venda solo branding estaba llegando un punto en el que es tan poco efectiva que sólo se puede anunciar por la coca-cola no sé qué por gente que tiene un montón de dinero que quemar y ahí pues va quemando también un dinero que si no me convierte tampoco no hay objetivos de conversión empresas que no tienen un objetivo de conversión muy claro pero sí que el rendimiento de facebook cuando hay un objetivo online muy claro de transacción o de conversión a registro pero bueno que empresas de publicidad hay muchas necesidades publicitarias hay muchas y que facebook como canal es mucho más barato que la televisión y muchas empresas pues si se están gastando a lo mejor 100 o 200 millones 200 son muchos pero empresas aquí en españa se pueden gastar a lo mejor 5 millones de euros al año en publicidad si desvían un millón a facebook te garantizo que lo ves en facebook o sea lo ves seguro y eso está bien porque muchas veces que yo ahora mismo debe hacer siglos que no veo un anuncio en la tele pero hay mucha gente que que la tele de la beca es menos y eso es y eso es el despierto pero hemos dado una pregunta sí si. si. y schwartz y a la tele de la tele de la tele de la tele. ¿que crees que es un punto? ¡Ah! atlece hasta que él pagará el primer dividendos sí, este por lo que piensas que cambiarán por lo que piensas que ganarás al primer dividendos? porque la inversión de los inversores será por una razón real porque te pagaré por esta compartida porque espero que esta compañía crecerá y que esta compañía compartirá los beneficios conmigo hasta ahora parece que los inversores están preocupados de vender sus propios propios a otras personas para... el origen de los propios 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 sí, el origen de los propios propios pero ahora parece que incluso Facebook es prohibido a sus empleadores para vender sus propios 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 porque están miedo de la precio que va a bajar pero en realidad creo que esto es prohibido por los IPOs y Facebook pero la cosa es que la mayoría de los inversores no compran stock porque de los dividendos no es nada más como algunos, pero algunos no no es como una de las plataformas especialmente si... sí, es para las empresas pero si miras a Apple si miras a Apple por ejemplo no pagó dividendos en los últimos 17 años y incluso si pagó dividendos no pagó dividendos por primera vez este año y la dividendos es muy baja la stock trade es de... $700 o algo pero la dividendos es de... $250 por parte pero el valor de la stocka de Apple fue de 250 años y ahora es casi $700 así es por eso que compran las stockas y la dividendos... incluso si... muchas compañías no pagaron todo el tiempo nunca pagaron pero... y... 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 si dirán algunas piezas de... y... y... o cun cuarto de la guerra y lo he dicho que... que... y Me acuerdo con vosotros que tengo que hacer un trabajo más profundo para justificar por qué algunas personas dicen que Facebook es un sistema. No, es un ejemplo. No es un dividendo, sino una creación de valor. Pero Apple, tienen el biggest cash en el mundo. Es muy diferente. Porque la economía es muy importante si pueden crear valor. Sustainable valor, que otras empresas proveen que. Entonces, ellos creen beneficios, pero tienen beneficios, tienen beneficios, tienen beneficios. Pero en Facebook es difícil. Apple tiene dinero. Apple tiene dinero y Facebook tiene dinero. Apple tiene dinero. No sé. Es una explicación simple de por qué... ¿Puedo hablar de tu... ¿Puedo hablar de tu... Sí. Normalmente las empresas saben aportizar ahí los fondos. Normalmente cuando alguien vende porque necesita el dinero. Sí. Entonces, hay dos formas. Una es... Haces una ampliación de capital y sale la bolsa. Por lo cual el dinero va directamente a empresas. Exacto. La otra es que los accionistas vendan. Sí. Entonces, si te fijas en los vendedores, son los mismos bancos que dejaron la provincia. Sí, sí, sí. No, pero estos son los que colocan. Sí. Creo que se quedaron ellos con acciones. Sí. Y las pusieron. Sí. Pero el dinero de la salida bolsa no fue a Facebook. Fue a los accionistas. Bueno, una parte fue a Facebook. ¿Por qué no guiar el capital? Una parte fue a Facebook. Sí. Pero muy prioritaria. Bueno, ya está. No. Sí. Pero si puedes comentar. Bueno, claro, que al final... ¿Cuál es el primero de la primary offering y la secondary? El primary offering son las acciones que son propiedad de la empresa y que ponen en el IPO, en la oferta pública de venta. Esas son las que son suyas. Eso es dinero que va directo a la empresa. Y estas son las que son de investors. De aquí uno es de Zuckerberg. Otro es de... Los... No. Un Wallman Sanker. Tengo toda la salida bolsa. Los grandes. Pero ellos son los que colocan esas acciones. Esos 421. O sea, son clientes de estos bancos. Evidentemente, los cuatro grandes son los que más colocan. Porque son los que tienen más clientes. Entonces, la gracia es que ellos lo que sacan de beneficio es que sobre cada colocación de esas acciones cobran una condición. Pero no son sus acciones. Son las acciones de los... Cuanto más valor tenga la acción, más... Claro. La gracia es que a ellos... Si... Bueno, todos ellos fueron los que convidieron en poner 38. Si ponen 38, como ellos comisionan en función del valor de la transacción, comisionan más. Y una parte de ellos suelen desde sus horarios que pagan la acción. Exacto. Y bueno, y en el caso de Wallman Sank, ellos tenían acciones de Facebook directamente. Tenían 1.000 millones que invirtieron en el 2011 o así. En el 2010. Pues... Hay demasiado... Bueno, hay demasiado interés y eso no. Da para... Da para una película. En fin. Como la que vimos el otro día y vimos la caída de Lehman Brothers. La para... La segunda parte de Social Media. Hay más. 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 millones están poniendo en cuenta, entonces es la evaluación de Facebook, y anuncian que el plan es hacer eso, menos compartidas en el mercado y expectan a tener más precios porque menos oferta, más demanda, más precios, eso es la razón, en inglés Sorry for my play in English ¿Y por qué sé? ¿Són 100? ¿Sos problema que el cliente acceptin comprar? No, no, es que tenen dret a fer-ho, tenen un dret a fer-ho, la veritat és que no sé els detalls del contracte aquest perquè és l'article que em va passar a la Betina i està molt bé M'has de dir que Facebook té el dret a fer-ho i les accions per donar-se a Facebook Comprar-li, té prioritat de comprar Una mena de primer... Retirar-li Si vol vendre, jo te la compro, diré No, la idea és que... O sigui, l'empleat ha de donar consentiment a Facebook o no? L'empleat, aquestes accions igualment les ha de fer servir per pagar taxes O sigui, són unes accions que, tinguin el procatini, aniran a pagar impostos Jo no m'entenc, que... Jo tampoc Jo tampoc Jo no sé si no A veure, quan tu tens unes accions en el teu model, no tenen cap valor en una empresa privada Fins on són auditoria o són políticos Al moment que surts pública, tu tenies mil accions, passen a valer un milió de hores En aquell moment, l'any següent, l'igenda, observarà el 30%, 40% i el 40% de aquest milió de hores Llavors, en el moment que surts a la borsa, són bones notícies Però en aquell moment, es de taxar per tot el que es van madurant durant 3, 4, 5 milions de hores So, you say this 101 million shares are going to disappear Yeah Ok, so it's like 2.6 So, that means that if you have a share, you actually have more than before Yeah So, the... Yeah, that's a point And the normal situation is just the opposite It's like that your share dilutes... La se disuelve dilution of the share But Facebook, we will increase the value of that That's a tweet Yeah, it's a financial tweet And it's... it's a little... It's a little... No lo sé Yo comprar... Yo, sinceramente... Eh... Mira, cuando... Cuando... Yo compré aquilo... Eh... Con unos pocos ahorros que tenía... Y... Porque estos son... Son versos muy bajos Entonces... A poco que la empresa mantenga una cierta estabilidad El Banco Santander, en principio Más o menos su negocio va a continuar En unos años, eh... Recuperas la inversión En... En pocos años Entonces... Ahora mismo, para mí Los españoles Tenemos oportunidades muy interesantes En nuestra propia bolsa Como para ir a jugársela toda a fin Es... Además de que las comisiones Comprando valores extranjeros Son mucho más altas Pues ahora mismo En... En cualquier banco Pues... Tienes una comisión relativamente baja Y tienes oportunidades bastante interesantes Los únicos peligros que hay aquí son las energéticas O sea, Iberdrola, Endesa, Avengoa Son... Son peligrosas porque... Porque... Porque van a cambiar la... La ley Eh... Que regula el sector energético Y... Y pueden... Perder muchísimos beneficios Pero bueno... Y la otra es que... Apple por ejemplo Tiene... Vamos... Bueno, claro... El tema es que los... Los dividendos que reparten son bajos Pero... Pero bueno... Es atractiva Sigue siendo atractiva A día de hoy... A día de hoy... Sí, depende A día de hoy, Apple... Si no recuerdo mal Es el doble... Vale el doble... Que en todo el iOS 35 Tiene un volumen increíble Y vale más que Microsoft Lo acorda... Sí, sí De hecho... Esto lo tenía en la otra, ¿no? Muy bien No sé cuáles son... A ver... Sí... Bueno... Esto es del 25 de mayo Si sumas unas cuantas... Bueno... No sé... No sé si os ha parecido... Está bien saberlo... En fin... Gracias... Ayer... Es lo que dice... Factoral... Factoral... una jugada de sobrevaloración, o sea la empresa es mía, se sobrevalora, me quito encima mis acciones, ganó todo el dinero que pueda y ahora probablemente este en un precio más realista de lo que sería la presión en la empresa. El futuro, la verdad es que, mira, se explica muy fácilmente, o sea, Facebook tiene como dos cabezas, es un dragón de dos cabezas, está la cabeza ingeniera, que es Zuckerberg y los ingenieros, que de hecho es un edificio, y el edificio al lado, que era la antigua vicepresidenta de Google que se encargaba de todo el set, digamos, la fichó Facebook y de hecho montó en Facebook un sistema que uno dice, los social ads de Facebook sí que se parecen mucho al set de Google, o sea, la mujer lo que hizo fue hacer lo que ya sabía hacer, lo que había hecho Google lo hizo en Facebook, el tema es que no funciona igual de bien porque la gente en Facebook no está bajando nada, la gente se lo está pasando bien, y claro, poner un tipo de publicidad, de pago por clic, que en el mostrador funciona, ostras, en Facebook no tiene por qué funcionar, entonces, ahora mismo Facebook es una empresa con esas dos cabezas, entonces, ¿qué edificio? 2 millones creo, comparado con Google, 30 veces menos, entonces, o sea, realmente la valoración de la empresa, cuando haces una inversión, el edificio te puede venir de dos maneras, y el edificio, porque al futuro esperas vender más caro de lo que has comprado, es decir, esperar vender más caro de lo que has comprado, si compras barato, pero si ya compras caro, entonces antes esperas vender más caro para obtener beneficio, por lo cual el margen del edificio o, bueno, es que es por eso, entonces, por eso es esta piramidad, o sea, porque está todo el mundo, la única expectativa que tiene es que vengan más tontos y colocarle unas acciones que es en realidad, también es un poco eso, sí, sí, por eso hemos empezado con el capitalismo, el capitalismo es un sistema de gente malvada, con intereses malvados, y todos esperamos que de todo eso salga un sistema que en la sociedad de una manera justa, pues, ostras, hay un economista que se llama Mike Lentz, que hace 3 años se retiró, no es un banco, entonces es un banco de negocios de nuevo, hizo un libro, que ganó suficientemente y se retiró, entonces el libro se llama La época de la mentirosa, y es esto, sí, sí, bueno, ya se trata de esto, por eso puedo justificar el bajo en aquel de junio, que habéis hablado antes, es decir, yo las compro para especular, no, no, ya sé lo que pasó, ya sé lo que pasó, presentaron resultados, cerraron el primer semestre, entonces por eso cayeron, sí, que de hecho, lo que hicieron fue que tuvieron 2.2 billones, o sea, 2.000 millones, y que era exactamente lo mismo que habían tenido el semestre anterior, o sea, que no había habido crecimiento, y eso fue lo que provocó el desplome de julio, de julio, perdón, cerraron, sí, sí, pues es eso. Entonces el futuro, yo, tal como están estructurados, al menos en la parte de monetización de la plataforma, sinceramente, o se cargan a la persona que ficharon de Google, o la cosa seguirá igual, porque esa mujer sabe hacer lo que sabe hacer, y su equipo sabe hacer lo que sabe hacer, y Facebook no es un buscador, Facebook es una red social. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, LinkedIn, que tiene un modelo de negocio más claro, no ha crecido tanto, no ha estado en boca de todo el mundo, pero es una empresa mucho más sólida, mucho más... Es una tasa como inversión en mi bolsa, ¿no? LinkedIn, sí. No, 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 y Grupón, no lo he puesto a hacer, pero Grupón sí que es un desastre total. El Dios es trepidoso. Sí, sí. Bueno, de hecho, podría hacer una Friday nomás de APOs de la genya esta, o sea, es toda una mitad. La verdad es que, bueno, en fin, disapoyen, pero, en fin, también habían sabido para saberlo. Porque hay muchas veces que estás ahí construyendo, y parece un gran éxito salir a bolsa, y luego ves toda la basura que hay detrás, y ves... Y luego, no decía nadie que pudiera ser el que está acá, porque todo el mundo pensara que sería un gran éxito, no salió a bolsa. Bueno, a ver, técnicamente es un gran éxito. Han conseguido colocar 16 millones de... O sea, y financiarse de esa manera. Técnicamente es un éxito. Lo que pasa es que, si lo analizas, dices, ostras... ¿Para quién eres? Para los inversores. O sea, para los... Para los iniciales. La estafa de piramidad solo le jode a los de abajo. Los de arriba recuperan a la gente, entonces los de los abogados. ¿No son los tapas de dos para los dos países? Sí, pero... Sí, pero no. O sea, realmente, si tú ves que esto solo ha sido un beneficio para los inversores primeros, entonces estás reforzando que sea un estafa de piramidad. Si realmente los últimos en llegar va a ser muy difícil que saquen nada en claro, entonces es un estafa de piramidad. Porque realmente en cualquier estafa de piramidad los últimos tienen propiedad sobre la empresa. Tienen unas acciones reales. Pero si la empresa esa no va a despegarlo, pues... Yo a día de hoy, pues... No sé. Facebook tiene otras maneras de monetizar. Que las explore. Pero claro, el problema es que cuando una empresa está en bolsa, de alguna manera se petrifican. Porque ya no tienes la libertad que tenías antes. Porque tienes miles de millones de personas mirando lo que haces. Y se te caen las acciones y te suena el teléfono de miles de personas diciendo ¿qué coño pasa? No cambies la homepage o no cambies la manera de hacer publicidad. O sea, Yahoo es un ejemplo. Yahoo está petrificado. Y Google lo intenta, pero realmente no ha conseguido encontrar ni una sola forma de monetización como la que le llevó a la bolsa, que era la publicidad en el buscador. Entonces, realmente yo, si salir a la bolsa significa casi petrificar-te y te has petrificado con un modelo que no es rectable. Estaban obligados. Sí, es que era el símbol. ¿Cómo que salió? Estaban obligados porque ya tenía monedas de 500 inversores. De todas maneras, ningú te obligaba a hacer inversores. Pero bueno, en parte, en parte es un... Feis lo que se puede haber muerto o se podría morir de éxito. O sea, porque el éxito o la fama fa que hagis de tener una decisión que realmente no... y el Zuckerberg ha retrasado todo lo que ha venido de salir a la bolsa. Pero... En fin... No sé, es la meva opinión, ¿eh? O sea, eso ya no... No... Es opinión. Cadascú puede opinar. No sé. No sé com ho veiem. Y res, también será divertido repetir la charlada aquí a un año. Porque... Bueno, yo lo he hecho. El Excel, este, el voy a hacer el mazo. Ahí el voy a actualizar. Y el aniré a actualizar cada... En fin de mesos y podemos hacer una otra trabada y ver... ¡Ah, qué me has dicho! ¡Ah, eres un falso! Bueno, os podéis rir, podemos... Hasta la gravata, a mes a mes. O sea, es fantástico. ¿Vols dir que el primer trimestre, si es 2,4, no sé pujar al sac, pujar al sac, pujar al sac, es una boja... Porque comenzaran les vendes, tenen opció de venda en cagant, para que retinguin els 100 milions, pero no es atrasez por ahí. Yo no li auguro un bon... O sigui, el proper any jo no veig que jo hagi de pujar. O sigui, és que no. A més a més, penseu una cosa, ¿eh? La població mundial amb accés a internet estable... Es la que és, o sigui... És que no hi ha massa més creixement de Facebook. O sigui, del que és gent. De fet, hi ha fins i tot gent que s'espoix. La gent està baixant. Això és un número de usuaris de Facebook. Jo no ho diria. Tu què li deies? Un cas de... Un cas de... Estudi. Sí. Querti o... Querti o... No, el Twitter. El Twitter, el Twitter. El Twitter està traient xac-me a Facebook. Però jo crec que el tema no és que és usuari, és una empresa. Per el que és benefici. De beneficis, sí, claramente. Però el tema és que una de les coses que han fet bandera sempre és com els mainstream, no? De dir... Vull ser, jo no ho sé. Ni i tant. Però això, a la jornada que vam fer de mètriques de la bossa, que va fer l'Agnat, la primera vanity metric que hi ha és amb els usuaris. I ells han fet servir força, eh? O han almenys. Sí. És que el tema que veig és que el donen molt valor, o sempre està valorant molt Facebook pel valor de la informació que ells tenen. Però a l'hora de la veritat, tu no rentabilitzen aquesta informació. Almenys fins a... És a dir, valoren per la informació que tenen, però no valoren pel negoci que ells tenen. Llavors, evidentment, els primers inversors els interessava molt aquest factor i ells ja s'han lucrat. Ara, per tenir d'aquí, espabileu-vos, no? I és la sensació que em dóna, eh? Ells han anat valorant, han fet la pilota grossa, els primers inversors han volgut cobrar i han cobrat. I, bé, si tens aquesta impressió, llavors és un Ponzi Esquí. És així. Bueno, el Ponzi acaba tancant i asistir-lo. Sí, sí. I això no crec que tal. Hi ha gent que diu que el 2015 s'ha acabat. Bé, no sé si. No sé si. No sé si això. Sí, no. A veure, jo, de tot això, així, posat-se a fer profesies, A millor, una de les coses que em plantejaria, si fos Facebook, tot i que podeu no estar d'acord, és federal la identitat. O sigui, per exemple, a nosaltres a Espanya o a qualsevol país, es gasta un bastonazo en gestionar la identitat digital de la gent. És molts diners. O sigui, tot el DNI electrònic que no funciona. No funciona. No funciona. O sigui, i nosaltres ja ho estem fent, no? Que ens registrem en un e-commerce o a Playfulbet, per exemple, ens registrem en el Facebook. Facebook connect i entres. Ja, però això Montxila ho està tallant. Està fent tot el persona, perquè jo ja... O sigui, si entres una pagina porno, no em vull registrar en Facebook o i després ho vegi... Per exemple, o sigui... El que dic és que... Si Facebook... Si Facebook... Si Facebook comença a tenir... Si Facebook comença a tenir... Vosaltres, vosaltres podem voler-nos... Sí, bueno, vas tenir vàres, però en principi Montxila està traient un sistema que és el persona 4, que en principi no dona informació a ningú perquè no és una red social. Si identifica com a persona, ben fet. O sigui, ben fet. No, no, no. Però jo com a persona, jo em refereixo a que organismes oficials o grans empreses que puguin federar la identitat, s'estalvien tota la gestió de tot això i arribem... I això seria una manera de monetitzar, perquè aquestes empreses o fins i tot grans estats podrien pagar factures molt altes per fer tot això. Bàsicament perquè s'estalviarien milers d'euros. Però a gent que esborreixia a la Facebook, no? Bueno, perdone. No, però... Seria... Sí. No, però de dues formes, jo crec que el valor de Facebook és que simplement no ens cridim un dit, però no el tinc. O sigui, jo pagaria per el que has fet per donar les meves potenciales empreses. 100 euros per un usuari? Eh, el que està clar és que per tot el Pinterest pagaria per aquest valor. Segur. Però això sí que és ponzi, perquè Pinterest com guanya diners. Ah, però si no... És un ponzi entre empreses. El tema és que Pinterest serveix a una pasta per captar, fins que un dia veiem si anem a montar i tal, a cop en caràctes de Facebook i al seu caràcte de Facebook per fer un escala total. Si vols que ens sapigué, sapigué si Facebook o si no han canviat un comarxe i els diguis escalarem la vostra galaxy. I els diguis, bé, una pasta, Pinterest s'hauria fet així i el vol pagar. És que Facebook no és molt bonat intrat. No és molt bonat intrat i demanint, doncs encara no sap, però haurà de trobar la forma. Però... El problema meu és això que ara hi tenim. Si hi hauria dos caps. I val, doncs està aig camp de zucer perquè està aquí dalt i l'altia que va a partir. Yo creo que cada película se está picando en el estilo, se está produciendo como un estándar en una de estas plataformas de objetos que puedes utilizar en el tu día a día de la e-commerce o en el tu día a día de la realidad web que sea, puedes utilizar como algo habitual, eso es comenzar a capturar. El tema del gaming, el tema del gaming de seguida es van a hacer una pasta, una parte de la capturación es del gaming. El 25% del 2012. ¿Y de Zynga? Zynga, pero Zynga, pero Zynga. ¿Y de Zynga? No es de Zynga. Zynga es porque es de Facebook. Zynga es de Jocs, Zynga es de Play en el caso de Jocs. Sí, sí, pero Zynga también. Y están todas mirando a buscar su aparte, ¿no? Porque también han de hacer, o sea, si te hagan pujan el porcentaje, va pujant cosas... Si comencen a cobrar, una de las historias es muy caras. No, no. No, 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 si que están por un manchazo, ¿no? Sí, pero sí, pero sí. Porque hay muchos otros proveedores que cobran para utilizar el servicio y la gente paga. Si realmente, si te dan valor, la gente paga. La valor es paga. Eso es una de las leyes de mercado. Otra cosa es que hay que hacer para utilizar y vender. Y eso es obligatorio, es la prioritaria. De verdad que hay gente con ingenieros muy buenos y que se crean una plataforma muy buena. Pero si no se ha monetizado, pues con los otros otros no lo hay. El que dices tú sí que van comenzando a monetizar o traerlo de los juegos, van rellen cosas, pero justamente cada movimiento que hacen coincidece en una disminución de usuarios. O sea, porque van bajando, no sé si para el tema de modo o precisamente para eso, porque ya no están cómodos invadiendo. Sí, sí. La propera la he tenido. La propera es de no... Couchbase. 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 No SQL, ¿no? Pues eso. Super. Es que me acuerdo de ellos. Chavada de marketing, ¿no? Sí. Me acuerdo de ellos y es buenísimo. ¿Tú sabes de SQL? No, pues tú no de SQL. Esperto en no de SQL. Pues eso, más o menos. Pues nada, gracias y vamos a... Continuamos así, más informando. Muy bien. Bueno. Hasta la letra. Hasta la letra, ¿eh?